De nuevo estamos frente a un sentido de urgencia dramática, porque aquellos de quienes deberíamos, aquellas de quienes deberíamos estar aprendiendo, escuchando, con quienes deberíamos estar trabajando de manera conjunta para responder a la crisis, son al mismo tiempo los más vulnerabilizados, las más vulnerabilizadas, y muchas veces perseguidos y asesinados y asesinadas. Y aquí en Claxo TV estamos recibiendo a diferentes personalidades que nos ayudan a pensar, a reflexionar sobre diferentes cuestiones. Obviamente el tema del cambio climático y lo que sucede con el medio ambiente a nivel mundial es de mucho impacto, pero nos interesa ver cuáles son esas decisiones en el norte que repercuten en el sur, cuáles son las nuevas matrices energéticas, ¿estamos en un momento en el cual las transiciones se pueden frenar o hay que tratar de interpretar de qué manera acomodar para que no sea un desgarro, por ejemplo, para las comunidades originarias en nuestros territorios? Estamos con Carlos Aguilar, eres el responsable de OCFAN para temas climáticos de América Latina y el Caribe. Carlos, primero gracias por estar aquí con nosotros, un conocido de Claxo TV, pero digo, ¿estamos en un momento bisagra, en un momento eje que las decisiones que tomamos ahora van a tener una repercusión o muy brutal o muy complicada si no tomamos medidas hoy? Bueno, gracias primero Gustavo por la invitación para conversar acá. Yo creo que hay un debate con relación al horizonte de temporalidad del que estamos hablando, porque es verdad que hay decisiones urgentes que tomar, pero también el sentido de urgencia ya se extiende a lo largo de mucho tiempo. Hay decisiones que debimos haber tomado y no tomamos, como humanidad por decirlo así, y ahora nos encontramos en un momento de inflexión, por decirlo de esa manera, en donde efectivamente la situación puede ser irrevertible en varios aspectos. Tenemos información de base científica, de estudios muy serios, tanto del panel de expertos de Naciones Unidas como del Instituto Meteorológico Mundial, que vienen insistiendo en que hay toda una serie de fenómenos climáticos extremos que se van a intensificar y cuyas repercusiones en los países de América Latina van a ser cada vez más frecuentes. Y probablemente no estamos preparados y preparadas para eso. En ese marco, evidentemente, hablaba yo al inicio, vimos en muchas ocasiones que muchas decisiones tomadas en el norte generan una afectación muy grande con consecuencias principalmente en el sur. Llegamos al momento en que como humanidad nos estamos dando cuenta que la modificación en cualquier parte del planeta tiene consecuencias en cualquier otra parte del planeta, o todavía hay esta mirada como parcializada. Bueno, la dimensión de la crisis ecológica, una de las ventajas que tiene es que nos pone frente al desafío de pensarnos en las interrelaciones locales, globales y regionales, digámoslo así. Es imposible pensar en el efecto que se está viviendo de una crisis concreta en un territorio determinado, que puede ser geográficamente pequeño o puede ser mayor, pero que finalmente hay una serie de factores que son los que determinan lo que se está viviendo en ese espacio. De factores climáticos y también de base antropogénica. Entonces, es innegable que la dimensión de la crisis climática nos pone frente al desafío de pensarnos como humanidad. Sin embargo, no es así como actuamos en la vida práctica y en la vida política. Eso que tú llamas de decisiones en el norte, al final son decisiones mediatizadas por condicionamientos políticos, económicos, y obviamente eso está determinando el rumbo y está determinando una cuestión que a mí me parece clave del debate que tenemos en América Latina. Que quiénes son los mayores responsables de la crisis que estamos viviendo, tanto económica como climática, y quiénes están pagando las consecuencias. En ese camino, lo de quién paga las consecuencias, cómo se tiene en cuenta la diversidad, qué rol puede jugar valorizar la interculturalidad al momento de tomar definiciones medioambientales. Y para nosotros en América Latina esto es fundamental, porque buena parte de las experiencias y los conocimientos de relación, de una relación diferente con la naturaleza y con los bienes naturales en general, viene de la experiencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es un conocimiento que, por decirlo de alguna manera, la modernidad y el desarrollo del capitalismo ha menospreciado profundamente y que hoy lo necesitamos más que nunca para poder salir de este callejón sin salida en el que nos encontramos. Pero al mismo tiempo, el sistema ejerce una violencia permanente contra pueblos indígenas, afrodescendientes, contra todo lo que tenga que ver con la diversidad, la diversidad que se expresa en los bienes comunes, pero la diversidad que también se expresa en las formas culturales. Y entonces, de nuevo, estamos frente a un sentido de urgencia dramática, porque aquellos de quienes deberíamos, aquellas de quienes deberíamos estar aprendiendo, escuchando, con quienes deberíamos estar trabajando de manera conjunta para responder a la crisis, son al mismo tiempo los más vulnerabilizados, las más vulnerabilizadas, y muchas veces perseguidos y asesinados y asesinadas, que es lo que estamos viendo en el ámbito concreto de los territorios. En estas lógicas, ¿cuál entiendes que son como los puntos más brutales de la crisis medioambiental? Digo, los procesos migratorios medioambientales, que tienen que ver con la repatriación, con el corrimiento de la gente de sus territorios, los procesos de contaminación, los cambios en las lógicas climáticas, o sea, de temperatura, o en la forma en que se representa el clima en diferentes lugares. ¿Cuáles son un poco los puntos centrales de la crisis medioambiental? América Latina tiene la particularidad de que no se escapa de ninguno de esos que tú has mencionado. Es decir, de nuevo vuelvo a hablar del tema de la urgencia y el dramatismo de la situación en la que nos encontramos. Normalmente no soy catastrofista en mi análisis, porque hay una tendencia catastrofista dentro del ámbito climático, ecológico. Yo no participo tanto de ella, pero es verdad que hay un sentido de urgencia y de dramatismo en lo que se está viviendo. Para mí hay un punto de partida que no podemos obviar y que es muy importante, que es el que yo mencionaba antes. ¿Quiénes son los mayores responsables de la crisis tanto económica, política, ecológica, de cuidados, incluso alrededor de la pandemia del COVID-19, que está todo interrelacionado? ¿Quiénes son los que están ganando con esa crisis? Porque hay ganadores de la situación de la crisis en la que nos encontramos, ganadores desde un punto de vista de la economía como economía de mercado, como mercadería, como dinero, etc. Acumulación de bienes. En ese sentido hay ganadores y ganadoras. La mayoría son hombres. ¿Y quiénes son los que están pagando las consecuencias o sufriendo las consecuencias de esa crisis? Ese debate es central para América Latina. No solo se ubica en el norte geográfico externo a la región, sino que se ubica también con las élites de poder los países latinoamericanos. Es muy importante que no viemos esto porque también hay una conexión a través del capital financiero, a través de las inversiones entre esas élites y las decisiones políticas que se adoptan en el norte. Pero entonces, Carlos, no podemos pensar en transiciones justas sin cambios políticos razonables. Evidentemente. Y sin el fortalecimiento de sistemas democráticos, participativos, inclusivos. Ese es el gran desafío que nos plantea el tema de la transición justa. Nosotros decimos justa, equitativa y sostenible. Justamente porque eso nos permite un marco más amplio para comprender la problemática política en la que nos encontramos. Y lo otro que tú mencionabas, que no lo quiero dejar de lado porque es la parte más fenoménica, es cómo se manifiesta esa crisis en la realidad concreta cotidiana. En la vida cotidiana, claro. Y eso es lo que se está viviendo más intensamente. Es lo que vemos en los noticiarios, en forma de huracanes, en forma de terremotos, en forma de erupciones volcánicas, en forma de una serie de lo que solemos conocer como unas catástrofes que afectan a las personas, pero también tiene que ver con pérdida de medios de vida, migraciones de origen climático y que tienen otros elementos también, hambrunas, problemas pandémicos, epidémicos, de distinta naturaleza. Todo eso se está, de alguna manera, juntando y produciendo una situación que, como el mismo Naciones Unidas lo ha mencionado, nos coloca frente a una situación explosiva a nivel global. Vamos hacia una situación de un riesgo enorme de aumento de los conflictos y si tú ves en el fondo, detrás de un conflicto como el conflicto que se está viviendo entre las fuerzas armadas rusas y la propia OTAN con Ucrania en el medio, hay toda una disputa de elementos energéticos, alimentarios y de recursos. Hace un tiempo atrás, por lo menos en el ambiente público, digo, parte de las discusiones parecían que los problemas medioambientales se resolvían con las llamadas energías renovables, casi como una linealidad absoluta. Problemas, matriz energética, se cambia por energía renovable y el problema está solucionado. Daría la sensación que con el paso del tiempo, y tú nos explicarás si es así, las energías renovables no son tampoco esa panacea, también tienen conflictividad en los territorios, también armar esas energías renovables implica consecuencias medioambientales y en todo caso hay que optar por diferentes cuestiones. Y esto es así, ¿también implica otra conflictividad? ¿O vuelve a traer sobre el eje de que cualquier cambio de matriz va a implicar algún tipo de conflictividad y hay que poner en discusión? Evidentemente, y ese es un tema muy importante del debate de las transiciones, y por eso insistimos mucho que necesitamos dar el debate desde el ámbito de las transiciones justas, equitativas y sostenibles, porque nos colocan en el ámbito político de la problemática, y no solamente tecnológico o de soluciones que se puedan generar a partir de determinadas tecnologías que ahora les llaman tecnologías verdes o soluciones verdes, que luego hemos ido viendo las consecuencias que también tienen para otros territorios o para otros países. Entonces, evidentemente, nos hemos dado cuenta que no tenemos ninguna salida fácil, que no tenemos ninguna receta, y que lo que necesitamos es pensar cómo ir transitando en diferentes niveles dentro del ámbito de la matriz productiva, de la matriz energética, y obviamente esto implica sistema político y sistema económico. No podemos huir de eso. Lo que parecía un tema menor de algunos lugares y casi anecdótico, los migrantes medioambientales parece haberse transformado en un tema muy importante, muy fuerte, y entiendo que con diferentes vertientes, tanto desde el punto de vista que podría estar enmarcado un ejemplo bien concreto, una inundación que arruina un terreno, pero también, porque determinó cambios climáticos, cambia las lógicas laborales de ese espacio territorial, y también genera migrantes, que en principio serían económicos, pero uno podría entender que tuvo causas medioambientales de inicio, ¿no? Sí. Bueno, es una mezcla. A ver. También por eso me gusta el esquema y el trabajo alrededor del tema transicional, porque te permite entender mejor cómo se relacionan los elementos económicos y climáticos en los contextos territoriales. entonces no vale mucho la pregunta de quién vino primero, si el factor económico o el factor climático, yo creo más en una interrelación y hay elementos estructurales en América Latina que son muy importantes, de base, porque al mismo tiempo que vivimos esa crisis económica que estamos experimentando en la región que tiene características climáticas, tenemos toda una especie de cierre de espacios democráticos para la participación y para la interacción de la sociedad civil y de los diversos actores que se necesita, que es fundamental para poder construir alternativas, para poder pensar una cosa diferente, para poder pensar salidas. Entonces, en ese sentido, yo te diría que es una combinación de elementos y nos encontramos en esa disyuntiva, efectivamente, de cómo poder trabajar en esa complejidad. Carlos, tú hablabas de alternativas y entiendo que este evento tiene mucho de eso, ¿no? Porque aparte tiene una dinámica en el que no solamente es expositiva y eso le da un valor extra porque permite en la interacción poder encontrar esas alternativas y potenciar otro tipo de discursivo, de apertura. ¿Cómo estuviste viviendo estas jornadas hasta el día de hoy? Y Gustavo, yo creo que un elemento clave de lo que estamos intentando hacer con Claxo es aprender a partir del diálogo y entonces hemos pensado estas jornadas como un diálogo a distintos niveles. Uno, una parte en donde estamos ejerciendo una actividad de más escucha, de quienes han venido trabajando, sistematizando lo que está pasando y las ideas de diversas perspectivas y otra en la que entramos más a escucharnos en colectivo para aprender de lo que estamos haciendo desde toda la diversidad de experiencias que traemos a un espacio como este. ¿Cómo introduces la diversidad en el aprendizaje es fundamental? Ustedes en Claxo han venido trabajando en eso y entonces para nosotros es fundamental esta alianza que hemos estado desarrollando y ahora traerla a un espacio de debate y de conocimiento como el de las transiciones justas en América Latina es fundamental. Entonces yo creo que ha sido muy asertivo proponernos como esos tres niveles. Un nivel en donde estamos escuchando, un nivel en el cual tenemos un rol más participativo y un nivel en el cual intentamos construir de manera colectiva. Carlos, felicitarte por el evento y por la realización de todo esto que sé que es un trabajo grupal, pero bueno sabemos de la participación ahí personal así que felicitaciones y bueno gracias por estas palabras nos ayudan a reflexionar sobre algunas cuestiones muy centrales. Gracias a ustedes.